hola estamos en un nuevo vídeo esta vez de fred fired esperen a partir de hecho estoy desayunando hay dos compañeros conectados justo ahora interés donde en la película que había un personaje que se llama jaco y era un camaleo el nombre no me lo acuerdo de la película no sé si era casa la bandera o familia espacial que se llamaba la película todo muy interesante empezamos a hablar con los nombres y después estamos el personaje hola hola bueno ahora no hablan porque seguro que se enteró bueno para no aburrimos mira un tema justo a mí me gustan esos temas de un estado con chamamé o mexicano hola hola Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, fue algo ridículo lo que quiso hacer. Gracias. 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 Lucas. ¡Caústamos! Angst routing. Al fin de año. Duy Saufer. A ver si ganamos. Que por lo que tenemos Está todo bien ahora Bueno Ay, que no moleste Eh, vení Ángel Bueno, ahora seguimos vivos todos Tengo un francotirador Y un robo El machete no lo encontré Bueno, no lo busqué Es que es otra cosa Che, no tenemos que encontrar Todo el equipo Si no, vamos a perder más fácil Nos estamos regalando Ya llevamos 11 minutos Ya casi estamos Ya casi estamos Es una pechera nivel 2 Yo tengo la pechera nivel 3 Y casco nivel 3 Ok Tengo que ir a la media O si no, no... ¿Por qué sembran en mi cámara el 3 Se ve como un aire? ¿Qué está haciendo bombardeado? Acá hago palomita y quiero verlo muerto Sí, esperá no Ax-X-H-X Así estamos todos los equipos juntos Ven acá Ángel 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 Voy a conocer Ángel 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 mejor que estás Acá yo tengo para curarte nada, justo tenia 5 no date la muerte de aca nada, nada, nada nada, 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 nada Y ahora está siendo variado, pero todos se van al ojete. Vení uno, uno, Fabio, Fabio Val, vení acá, vamos a perder, vamos a perder, nosotros dos quedamos, vas a morir por la nube tóxica. Fabio. Fabio, vas a morir. Fabio. 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 Gracias. 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 ¡Puta! No es que me equipos son retrasados los que me tocan. Idiota. Gracias.